Bueno, Dimas, te encargo todo, la casa, la bodega y los viñedos, ¿eh? ¡Eh, compadre! No dejes de preocuparte, yo me encargo de todo, cualquier cosa te llamo. Venga. Ay, disfruta mucho, de verdad, lo que se va a estrenar. Estamos de regreso para Día de Reyes, hija. Bueno, y la aurora que le caiga en vacaciones. Claro que sí, disfruten. ¡Cállate, se hace tarde! Bueno, pues los dejo aquí para que no me vean, ¿eh? Ay, ya, hermana, ven y dame un abrazo porque te extrañé muchísimo. Yo también a ti. Y estás hermosísima, sí. Gracias. Ay, Auris, tengo tantas cosas que contarte. He vivido una locura. Aurora, Roberto, ¿qué están haciendo aquí? ¿Cómo que qué estoy haciendo aquí? Pues si es mi casa. Hola, ¿cómo estás? Te extrañé muchísimo. Sí, yo también. Yo también, pero ¿cómo estás? Pero tus papás sí acaban de ir al aeropuerto, sí, van directo a Argentina. ¿Cómo? Bueno. ¿Está bien? Tienes que salir, no tienes que regresar con estas cosas. ¿Me sale? Tienes que perder bien. ¿En serio? Tienes que perder bien. ¿En serio? ¡Algo! 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 ¡Papá! ¿Por qué no nos avisaron? Casi nos vamos a Argentina y no nos vemos. Les quería dar una sorpresa. Nosotros también y te la arruinamos. Bueno, pues no pasa nada, lo bueno es que estás aquí. Pues sí, venga para acá porque, ¿qué creen? Les tengo yo una gran sorpresa y va a ser su mejor regalo de Navidad. Ya vámonos, Jordan. No quiero arruinarles tanta felicidad. Qué felicidad que vengas a pasar Navidad con nosotros. Sí. ¿Ya viste? Fue idea de Anita. A mí ni se me hubiera ocurrido, la verdad. Sí, no, tú no eres de poner cárteles y esas cosas. Bueno, recoramos la casa sí porque tú venías. Va a ser una Navidad muy feliz porque estamos todos juntos, Juanjo. Todo está lleno de Navidad. Qué bonito. ¿Qué rico huele? Si no. Era una sorpresa. Pero bueno, hemos preparado ponche, chocolate, tamales, todo lo que te gustaba de pequeño. Voy a ir a mi cuarto a dejar esto. Sí. Está como lo dejaste. Hasta con sus pósters no le quitamos nada. Bueno, lo único que sí le cambiamos fue la cama. Y tu papá me ayudó a pintarlo. ¿Estás bien, hijo? Sí. Voy a dejar esto. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros. O sea, a mí me eche, Emas. Ayer andaba llorando por los rincones como María Magdalena lloran de que no cabe. Nada más digo, con mi chamaca se puso a hacer tamales y anda toda felizota. Linda la comadre. Oye, Aurora, ¿dónde anda? Ando arriba descansando tanto, Getreo. Se ve re chula mi chamaca. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Roberto, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Ay, ay, ay. Me la enséñame. Sí. A ver. ¿Esto? Disculpen, pero nos están esperando para cenar. Además, fue un viaje maratónico. Y tú, mi amor, tienes que descansar. Bueno, Anita, me lo debes para otra ocasión. Me dio mucho gusto verlos a todos. Seguro. Cuídate. Gracias por venir. Buen día. Que estén muy bien. Tú también. Bye. Gracias. Aurora, cuídate. Que estés muy bien. Bueno, salón. Salón. ¿No lo hagas champaño? Sí, sí, creo que con estas propinas completamos lo del prestamista, ¿eh? ¿Qué es? Mi amor. Me hubiese gustado ver más a Aurora. Pues, vamos a invitarla a comer aquí. ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Una lata de frijoles? Pues, compramos un pollo, pedimos un asador prestado y aquí al lado... No, 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 Jordan, please, no. Yo no voy a traer a mi hermana acá, a esta ratonera. Creo que si ve donde vivo, le entra la depre. Por lo menos ella sí consiguió lo que quería. Se dependizó de papá, tiene trabajo, se casó, va a tener un bebé. En cambio, tú y yo estamos cada vez más perdidos. Ya ni siquiera sé dónde están mis sueños. O si alguna vez lo estuve. ¿Saben que me sorprende lo rápido que se olvidó Aurora de mi hermano? Nosotros no somos quién para juzgar a Aurora. Mira, qué anti de crianza. Me parece que Mari da bien con el arroz. Además, el que la dejó fue Juan. ¿Necesitan que les eche la mano con algo? No. Bueno, entonces voy a mi cuarto, cualquier cosa, ahí estoy. Pásale. ¿Será que no soy yo hablando? ¿O peor será que vi a Aurora? Está re de bueno este vino, mija. Se deja colar. Por la nueva mamá. Salud. 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 ¿Tú no vas a brindar, mamá? Estoy bien enojada con ustedes. ¿Cómo que se me van a casar allá tan lejos en la Argentina? Eso fue mi culpa, suegrita. En cuanto el médico nos confirmó del embarazo, agarré a su hija, la raté, nos fuimos al registro civil y nos casamos, sin decirle nada a nadie. Queremos darle una doble sorpresa a todos. Yo puedo y que te perdones si me haces la madrina del bebé. ¿Quieren saber qué va a ser? Hola, Susana. Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Hola a todos, ¿cómo está familia? Hola. Hola. Hola, no puedo llegar a la posada porque estoy de guardia. No pasa nada. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Pero, Juanjo, te traigo buenas noticias. Bueno, quizás para ti no sean tan buenas. El juez aceptó que sea yo quien supervise tu libertad condicional. Así que, muchacho, estás bajo mi control. Miren lo que estuve guardando para nuestro primer nieto, Barón. Era de Emilio. Porque lo van a bautizar aquí, ¿verdad? No irán a parir allá a Argentina tan lejos, ¿no, mi amor? ¿Cómo crees, mi santo? Si yo tengo que cuidar de mi niña y de mi nieto. Mire, nosotros nos tomamos estos días porque en Argentina son vacaciones. Y Emilio está programado cuando allá es la vendima y ustedes saben perfectamente el trabajo que es. Así que, pues, nos tendremos que ir. ¿Es en serio? Gracias. Roberto. Roberto. Laura, ahorita muy feliz y yo creo que es por ti. Muchísimas gracias. La verdad es que yo también estoy muy feliz. Su hija es una gran mujer. En el sur nos va muy bien. Los mendocinos son simpáticos. El jefe está muy contento con nosotros y vamos a tener nuestro primer hijo. La verdad es que no me puedo quejar. No, no te puedes quejar. Sería atentar a la suerte. Y sí. Suelo, ¿qué se sabe de Juanjo Montiel? Lo único que sé de él es que lo cambiaron de módulo dentro de la cárcel. ¿Pero cómo? Si él iba a estar un año en la cárcel y después le iban a dar libertad condicional. Y pues ese año ya pasó. No, no sé, Aurora, no sé. Hasta donde sé, él sigue preso. Y pienso yo que mientras tú estés aquí, lo mejor es que él se quede donde está. ¿O no? Ok, Juanjo. A partir de mañana debes semanalmente presentarte ante tu oficial de parol, es decir, a mí. Recuerda que no puedes manejar por un año más. Y así que todos van a tener que colaborar contigo con el transporte. No, pero eso no hay ningún problema. Yo lo llevo a donde él necesite. Sí, hermano, así es. Sabes que conmigo también puedes contar. Gracias, Luis. Debes completar 30 horas de cáncel y 60 horas de trabajo comunitario. Luego te decimos dónde y cuándo. Y tienes que estar localizable 24-7 para mí, así que te tienes que comprar un celular. Paco, ¿te encargas tú de eso? Sí, claro. Si te vas a mudar, me lo tienes que notificar inmediatamente. Y obvio que no te puedes mudar de país, ni siquiera de estado. No, pues, eso quiere decir que salir de una cárcel chiquita para entrar a una cárcel mucho más grande. Si quieres podemos regresar a la cárcel donde estabas. Todavía tenemos tiempo. Era una broma. Muy mala. Por último y muy importante, bajo ningún concepto, puedes beber o consumir drogas. No te preocupes. No me voy a meter en más problemas. Eso, eso te lo aseguro. Nuestro primer nieto, Mecha. No sé tú, pero yo me siento como si fuéramos a tener nuestro Emilito otra vez. En eso estaba pensando. ¿Te acuerdas? Sí. Como si lo hubiera parido esta misma mañana. No sé qué lo conseguimos. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Tenías los pies helados. Te pegaste a mí así. Toda tiernita. Pareces un pajarito. Tengo frío, mi amor. Me decías. Te pegabas así. ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo, mi santo. ¿Te acuerdas de todo aquel amor y su pasión? ¿Eh? No estoy para esas cosas, mi santo. A tu papá le gustó mucho tu vino. Dijo que va a hablar con Sandoval para poder distribuirlo aquí en el mercado americano. Eso nos daría muy buenas comisiones. ¿Te aburro? No, mi amor, para nada. Es que estoy súper cansada. Oye, estaba pensando en... ¿Qué te parece si nace aquí el bebé? No. No, no me parece. Si tus padres quieren ver nacer al bebé, que viajen en febrero a Mendoza. Tú sabes que no van a poder. La verdad, me da miedo tener allá sola el bebé. No vas a estar sola, voy a estar contigo. Además, Mendoza es una ciudad grande, moderna. Tienes al mejor, etcétera. No tienes por qué asustarte. Pues aún así tengo miedo. Es mi primer bebé y... ¿Qué sé yo de niños? En cambio, estando aquí está mi mamá y ella tuvo cuatro niños y prácticamente a mí me parió sola. Eso es lo que quieres. Dejarme solo y parir aquí. No lo malinterpretes. Estar aquí me hace sentir feliz, cómoda, segura. Y pues tú podrías pedir una baja por paternidad y vení cuando ya vayan a hacer el bebé. ¿Sí? No sé cómo le haces. No sé cómo le haces para salirte con la tuya siempre. Gracias. No quiero justicia. Un pedazo de tierra no nos va a regresar a nuestro hijo. De perder un amigo. Porque soy un asco de ser humano. El dolor de amar.